El Perú en las calientitas desde Julián, la agrupación Fragancia de nuestro querido amigo Alberto Salazar, siempre con ojo tan bueno y tan clínico para reconocer una buena agrupación y un buen talento sobre todo, Nélvara. Bueno, ¿por qué no hacemos un mano a mano, un duelo de cadera, ya que hay tres chicas aquí de Fragancia y a mí me quedan dos calientitas? Atención, ha llegado una secuencia que todo el Perú ya quiere ver, que es nuestro versus, nuestro mano a mano de baile. Le tenemos a las calientitas, que son nuestro elenco, van a retar a la mujer de Julián, a la mujer funeña, a las chicas de Fragancia en un mano a mano de candela. Entonces, arrancamos. A ver, Jean Paul, por favor, no te muevas ahí, quédate ahí. Por lo menos aquí cambia el nombre, nada de decir Jean Paul. Ok, Jean Paul, saca a tu representante, por favor, vamos a hacer un versus. A ver, que venga Rú por aquí, por favor. Ruta del escenario. A ver, yo voy a sacar, que venga por acá Elizabeth. A ver, maestro, hazlo bailar a la dos. Un versus. Ay, Dios mío. Gracias, Ruth. Gracias, Isabel. Ok. Saca otra, Jean Paul. Seguimos. Que venga Rocío del Milán, por favor, adelante. Que vengan a la dos, que vengan a la dos, que salgan a la dos, que salgan a la dos. Que salgan a la dos. Que venga Shirley al medio, por favor. Ay, ay, ay. Sacando cara por las calientitas. Vamos, Jean Paul, perdón, Jean Paul. Vamos a seguir mañana en las calientitas de Niva Juana. Un movimiento sexy. Volviendo sexy. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Un movimiento de cadera. Un movimiento de cintura. Un movimiento de cintura. Y toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Toma, que toma, que toma. Alto, alto. Bueno, parece que ha habido un empate entre dos, ¿no? La princesa, la última. Ay, venga. Por favor, Elizabeth. Un ratito, un ratito. Pasa tu mi amor acá a tu sitio. Ellas dos, ellas dos. Haz, por favor, un desempate brevísimo. Nilber y Jean Paul, cada uno con su agrupación. Nilber con las calientitas y la fragancia con otra lena. A ver. A ver, ritmo, muchachos. Vamos, trampola. Porque me parece que acá están. A ver, señores y señores, la calientita es igual a... Y un movimiento para vivir sexy. Este es un desempate de Yanet, ¿no? Un movimiento sexy. Y aquí sale la ganadora. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Toma, que toma, que toma, toma, que toma. Toma, que toma. Toma, que toma, que toma. Toma, que toma, que toma. Toma, que toma. Cualquiera, cualquiera. Toma, que toma, que toma. Toma, que toma. Mueve la cintura. Mueve la cabellera. Que suba el productor. Mueve la cajera. Y para abajo. Y para abajo. Y para abajo. Para abajo. Para abajo. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Y eso. A ver, Yanet. A ver, Nil. Vengan a ellas. Que me ponchen aquí. Estoy con el productor de nuestro programa. Vengan, 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 mi amor. A ver, por favor. Yo sé que cansa. Yo sé que cansa. Pero una ganadora tiene que haber. Claro. Así es. Voy a preguntar a la autorea máxima de las calientitas. Así es. El que prácticamente nos paga el sueldo. Micky Vargas, ¿cuál de las dos es la ganadora de este gran duelo? Y sé imparcial y no te dejes influenciar. Ya, nada de influencia como dice Yanet. A ver. La ganadora es. Empate. Empate. Qué democrático y con las mujeres, ¿no? Él es así. Él es Julio Iglesias. Siempre ha sido así. Gracias, mi amor. Gracias, chicas. Buenas aplausos, por favor. Vamos con música. Esto dice, el amor no es para mí. Y viene en un mix con... Ah, complicado corazón. Con fragancia. Vamos, muchachos.